¡Suscríbete al canal! Está ubicada al 9, Alexia Francisca a medio cuerpo, corre el 8, Rapunzel y a tres cuartos de cuerpo. Está ubicada al 1, Religera en los últimos 600 metros, el 10, Praia Brava, tres cuerpos de ventaja. La sigue el 5, Dolce, medio cuerpo por fuera, corre el 9, Alexia Francisca a la cabeza, Rima por fuera, Rapunzel y a dos cuerpos adentro, corre el 1, Religera. Comienzan a volcar el codo en las de la primera, ya están en la recta final. Se plantó la puntera al 10, Praia Brava dio casa de la punta por el centro de cancha, el 5, Dolce, adentro el 1, Religera. Por fuera corre el 9, Alexia Francisca abierta al 8, Rapunzel y 150 para el disco, pegadita a la baranda interior, el 1, Religera. ¡Tres cuerpos y medio gana la primera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias.